Atropella camioneta participantes en una marcha en el centro Tapatío, 16 personas resultaron heridas. Identifican a 17 de las 19 víctimas mortales tras la caída de un autobús a un barranco en Zacatecas. Comienza la rehabilitación del Parian, esperan su reapertura en noviembre. Temen choferes y repartidores en plataformas digitales perder flexibilidad de horarios con iniciativa de reforma laboral. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días. Lunes 28 de octubre del 2024, 6 de la mañana en punto, listos para comenzar la semana, listos también para comenzar con la primera emisión de Imagen Noticias. Guadalajara, la temperatura actual en nuestra ciudad, 18 grados Celsius, se pronostica alcanzar una máxima de 27 de una jornada mayormente despejada. Y es así con esta postal de la Catedral Metropolitana de Guadalajara que nos regala mi compañero Roberto Vázquez, con la que le damos la bienvenida. Muy buenos días, qué gusto saludarle, qué gusto que podamos encontrarnos. Soy Ricardo Camarena, le invito a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante en el arranque de esta jornada. Este fin de semana, una manifestación en la Plaza Guadalajara, justo frente a Catedral, terminó de la peor forma, luego de que un sujeto a bordo de una camioneta que había robado un poco antes, invadió la zona peatonal y embistió a varias personas. El saldo, 16 lesionados y el responsable detenido. A disposición ya de la Fiscalía Estatal. En algunos minutos le vamos a presentar a usted todos los detalles de esta nota y el seguimiento claro de las personas que resultaron lesionadas, poniendo particular atención a dos que al día de hoy permanecen hospitalizadas. Por lo pronto, vamos a las calles de la ciudad con mi compañero Charlie Saucedo para presentarle a usted los detalles de cómo arranca la jornada, el área metropolitana de Guadalajara. Pero antes de salir de casa, vamos a echarle también un vistazo a las condiciones meteorológicas. Es Adriana Treviño quien tiene para usted todos los detalles. Hola Adriana, muy buenos días adelante. Ricardo, amigos de Imagen Noticias, muy buenos días. Iniciamos la semana con lluvias muy fuertes sobre el estado de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y también sobre la península de Yucatán. Además, espera viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Mucha precaución. En cuanto a las temperaturas, continúan las noches y madrugadas frías sobre la mesa del norte y la mesa central con heladas en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Para el estado predominan condiciones estables, pero lo veremos más a detalle en nuestra siguiente imagen. Para el día de hoy, Guadalajara con una máxima de 28 grados, esperamos un cielo despejado muy similar en Zapopanitlaquepaque. Tlajomulco con 27, igual para Tonalá con una temperatura mínima de 11 grados. Las condiciones que esperamos ahora en Tepatitlán, cielo despejado con una máxima de 26, al igual que Chapala. Zapotlanejo con 28 y esperamos 27 grados en Ocotlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, mientras que en Arandas la mínima será de 9, alcanzando una máxima de 25 grados. Las condiciones que esperamos ahora en Puerto Vallarta, también con un cielo despejado, la máxima será de 34 grados, igual para Tomatlán. Cabo Corrientes con 31, igual para Tequila. Ciudad Guzmán con 28 grados, Tuxpan con 30 y para Cihuatlán esperamos una mínima de 23, con una máxima de 33 grados. Las condiciones que esperamos para los próximos días. Guadalajara mañana con una máxima de 28, un poquito más de nubosidad, miércoles, jueves y viernes con máximas de 29 grados y las temperaturas mínimas serán de 12 grados promedio. Ahora, ¿qué es lo que nos espera en Ciudad Guzmán? 27 grados para mañana, miércoles con 28 y se mantiene muy similar jueves y viernes con temperaturas mínimas oscilando entre 13 y 14 grados. Las condiciones ahora que esperamos en Zapopan 28 para el día de mañana y esperamos 29, miércoles, jueves y viernes con temperaturas mínimas en 12 grados promedio. Por último, las condiciones que esperamos en Tequila, 31 grados martes, miércoles, jueves y viernes con mínimas oscilando entre 13 y 14 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión. Bien, Adriana, muchísimas gracias. Mañana en este mismo espacio con más información en esta materia. Bueno, vamos a otras cosas, temas importantes en materia de salud. Le hemos platicado en este espacio que hoy Jalisco se mantiene como el primer lugar a nivel nacional en el número de contagios de dengue. Jalisco está prácticamente a punto de batir su propio récord respecto a la cantidad de casos registrados en la entidad. Y aquí en el área metropolitana de Guadalajara hay 21 colonias en donde las autoridades sanitarias han detectado la mayor cantidad de contagios. En Zapopan, la colonia Lomas de Tabachines, se enfrenta pues un alarmante aumento de casos de dengue. Los vecinos están reportando un incremento de contagios que atribuyen, entre otras cosas, al agua estancada y también a la falta de fumigación. La colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan, es una de las 21 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara que más registran casos de dengue. Vecinos aseguran que los contagios no han dejado de registrarse en las últimas semanas. Mi mamá se enfermó hace aproximadamente tres semanas. Después hicieron una campaña de fumigación, pero una amiga acaba de reportar el sábado que está enferma. Incluso en mi colonia fueron como ocho casos en una sola cuadra. Tan solo en mi casa fuimos mi hija y yo. De aquí ha habido como tres, cuatro compañeras que se han enfermado y también algunos vecinos. Los vecinos de la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan, señalan que uno de los factores que podría provocar el aumento de casos de dengue es el agua estancada que se queda en este arroyo. Además del agua estancada del arroyo, los vecinos atribuyen el aumento de casos de dengue en los últimos dos meses a la falta de fumigación y limpieza de baldíos en la zona. Se dio mucho el caso en que nos dimos cuenta que estaban fumigando con producto caducado. Entonces, ajá, creo que deberían poner más atención. Pues más vigilancia, porque tan solo en los lotes baldíos, allí sí, allí hay botellas, allí hay llantas, todo eso que pasaran a ser limpiezas más seguido. Cabe recordar que nuestro estado ocupa el primer lugar a nivel nacional por casos de dengue con 11,238 contagios y cuatro defunciones hasta la semana epidemiológica número 42. Esto según cifras de la Secretaría de Salud Jalisco. Para Imagen, Nayeli Medina. Pues ahí tiene usted esta información actualizada y recuerde que no es un asunto que recae solamente en las manos de las autoridades. Usted y yo podemos hacer mucho en materia de prevención. Hagámonos responsables de lo que ocurre dentro de nuestra casa, en jardines, en patios, en azoteas, en cocheras, en fin, para que no se convierta nuestro domicilio en un foco de infección, en un punto de, digamos, mosquitos del dengue con algunos criaderos. Vamos a más información. Charly Saucedo está listo ya en las calles de la ciudad. Hola, Charly, buenos días. Adelante. Muy buenos días, Ricardo. Buen día al público de Imagen. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en la colonia La Cima, en Zapopan. Y bueno, estamos aquí porque vamos a encontrar, bueno, en primera instancia lo que nos encontramos en este punto de la ciudad, pues es el fallo evidente de las luminarias que durante un gran tramo, más o menos desde periférico, tequila, 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 tequila del doctor Ángel Año, está en estos momentos pues apagadas, apagadas únicamente las luces de un centro comercial aquí cercano, se observan y bueno, precisamente aquí es donde viene el gran problema porque precisamente esto ocasiona que aquel agujero que vemos ahí, que acaba de pasar un vehículo, está bastante oscuro, no se puede ver y van cayendo los autos uno a uno en estos llancos, podemos observar ahí con la luz de este auto y pues bastante peligroso para las personas que circulan por aquí en sentido Avenida Doctor Ángel Año en Zapopan, estimado Ricardo, ¿cómo la ves? Ahí está bastante peligroso, ¿no? Sí, sin duda y bueno, además veo que transitan con bastante velocidad, así que si tienen la mala suerte de caer precisamente en esta alcantarilla, pues la afectación al vehículo si no es que una consecuencia más grave, pues parece un tema delicado, así que el llamado a las autoridades para que intervengan lo antes posible en estas dos materias, ¿no? el alumbrado público y la tapa de esta alcantarilla, de esta poca de tormenta, de este registro para reducir accidentes y la invitación también para que a través de las redes sociales y a través también de nuestro número de WhatsApp, la ciudadanía nos haga llegar sus reportes, sus inquietudes, la denuncia de algún servicio público que se esté prestando de manera inadecuada o este tipo de fallas, de anomalías, Charlie, que día con día documentas en las calles, 33 14 79 20 45. Así que, bueno, el reporte por supuesto oportuno, mi Charlie, te lo agradezco mucho, un abrazo y por supuesto nos mantenemos al pendiente, que se ponga bien la semana, ojalá que, ojalá que se, que, que, que pinte bien. Que así sea, Ricardo, para todos, que, que esté bastante bien, que tengan un gran día, un abrazo para todas y todos. Bien, bien. Charlie, gracias y estamos por supuesto al pendiente, la información en voz de Charlie Saucedo. Con esto que está ocurriendo en las calles de la ciudad y refrendar, por supuesto, esta invitación para que con confianza establezca la comunicación con nosotros a través de los mecanismos que ya conoce con muchísimo gusto. Recogemos sus inquietudes, lo documentamos, lo compartimos también a través de estas pantallas, de estos micrófonos, con el propósito de que esta información llegue a ojos y oídos de las autoridades, a los equipos particularmente de monitoreo de comunicación social, de las dependencias de distintos organismos, para que los puedan derivar a las instancias, a las dependencias correspondientes y atender precisamente lo que usted, pues, nos haga llegar a través de redes sociales y también de nuestro WhatsApp. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información en esta, la primera emisión de Imagen Noticias. Y vaya historia, este sábado se registró un atropellamiento masivo frente a la Catedral de Guadalajara mientras se realizaba una marcha en Plaza Guadalajara, justamente afuera, afuera literalmente de la Catedral. Una zona, por cierto, peatonal. ¿Qué pasó? Noche de caos se vivió en la Perla Tapatía. Un desquiciado sujeto generó terror al atropellar a más de una veintena de personas de provida en la explanada de la Catedral de Guadalajara. Horas antes, este era el panorama. Después, el momento de tensión y pánico fue grabado segundo a segundo por cámaras del escudo urbano C5. Algunas personas, incluyendo niños, corren al observar la camioneta que entra por una zona turística y peatonal. ¿Quién diría que un sábado común y corriente de convivencia familiar se podría convertir en tragedia? En esa zona donde me encuentro, que es la explanada, que está a las afueras de Catedral de Guadalajara, un sujeto se metió por esta zona peatonal y apropió un grupo de personas que estaban en procesión a favor de la mujer y de la vida. Los testigos de esta brutalidad ayudaron de inmediato a los afectados. Cada uno de los lesionados era atendido por paramédicos, bomberos y policías, mientras que el responsable del atropello estuvo a nada de ser linchado por la gente, que en ardecida pedía justicia. Al ser entregado a las autoridades, se supo que el individuo de nombre Sergio Arturo N. de 33 años de edad, había robado la camioneta utilizando una pistola de juguete y una navaja. Así es, lo venían siguiendo del mercado Corona, porque abordó una camioneta, porque una señora dejó unas cosas ahí, dejó a su hijo en la camioneta y esta persona se subió a la camioneta. En su intento de huir junto con el pequeño de cuatro años en la camioneta, se metió en sentido contrario por la calle Morelos y chocó un vehículo blanco a la altura de la calle Ocampo. Esta persona que estaba bajo los influjos de estupefacientes y causando estos daños, al momento en el que lo detienen, bajan al menor y ya está afortunadamente con los padres. A través de un comunicado del arzobispado de Guadalajara, se difundió el parte médico de los 16 heridos. Del total, 14 ya fueron dados de alta. Al respecto, el Frente Nacional por la Familia pidió justicia por este atropellamiento masivo. Para Imagen, Israel Orozco. Por su parte, nuestra compañera Nayeli Medina se dio cita en este punto para recoger los testimonios de las personas que estuvieron presentes justamente esa noche. Este fue el momento de terror que vivieron decenas de personas que la tarde del 26 de octubre realizaban una marcha en pro de la vida y de la mujer en pleno centro de Guadalajara cuando un sujeto los embistió con una camioneta negra que se acababa de robar minutos antes. Fue aquí al cruce de Independencia y Zaragoza donde la pesadilla comenzó ya que el sujeto bajo los efectos de las drogas despojó a una familia de una camioneta negra. Y pues nadie pensó que se la estaba robando. Ya después, la señora empezó a gritar que le habían robado su vehículo y pues todos los comerciantes salieron a buscarle al cuate. El chavo, la señora le dijo que se parara, que nomás le diera a su bebé pues de la camioneta y ya el chavo pues se fue a la camioneta de la señora. Todavía tuvo pues la fachada de bajar al niño para entregárselo a la señora. En su intento de huida, el sujeto circuló por esta calle Morelos en sentido contrario y luego se impactó contra un auto blanco aquí al cruce con Ocampo, dejando varios daños para circular hasta Plaza Guadalajara. Don Alfredo fue testigo del momento en el que el sujeto se impactó contra un vehículo blanco. Y dio la vuelta aquí en sentido contrario y se topó aquí con el carro. Entonces, como no pudo pasar, lo aventó tres veces, lo chocó. Sin que ocurrir porque las personas que estaban en el carro estaban quietas, o sea que no sabían ni qué hacer y traían a un niño. Y ni eso lo detuvo, pues continuó en sentido contrario hasta Plaza Guadalajara, donde chocó contra un puesto antes de meterse entre la multitud. Sí, aquí estábamos en el puesto atendiendo y de repente me dio por voltear a un ladito y vi la camioneta, o sea venía como un loco de verdad, o sea literalmente volvimos a nacer. Y ya después le grité a mi hermano, le dije que se hiciera a un ladito y en cuanto le dije que se hiciera a un ladito, aventó el puesto, aventó todo. Porque pues literalmente, gracias a Dios, volteé para un lado y lo vi y fue que corrí. Pero yo creo que si no, yo creo que si me había pisado, no sé. Fue aquí justo frente a la Catedral Metropolitana donde el sujeto terminó su loca carrera tras arrollar a 16 personas e impactarse contra esta jardinera. El responsable fue detenido en el lugar. Se trata de Sergio Arturo N., de 33 años, quien ya se encuentra a disposición de la Fiscalía. De los 16 heridos, dos jóvenes permanecen hospitalizadas. Se trata de las hermanas Tania y Bárbara Rojas, de 18 y 14 años. Para Imagen, Nayeli Medina. Y justo como lo escucha usted, entre las 16 personas lesionadas por estos hechos, hay dos que permanecen hospitalizadas. Estos son los detalles. ¡Dejen pasar a la ambulancia, señores! ¡Dejen pasar a la ambulancia, por favor! Son los momentos de angustia que se vivieron luego de que un sujeto arrollara a varias personas que realizaban una marcha en pro de la vida y de la mujer justo frente a la Catedral de Guadalajara. De las 16 personas heridas, dos continúan hospitalizadas. Se trata de las hermanas Tania y Bárbara, de 18 y 14 años, quienes pertenecen a un grupo parroquial. Más que una congregación, es un movimiento de estudiantes de prepa que los organiza la parroquia y hacen varias actividades. Sus padres fueron directo al centro de Guadalajara al enterarse de lo ocurrido. Fuimos directo hacia Catedral, que es donde nos dijeron que estaban. En camino a la Catedral nos avisaron los amigos de mis hijas, en el grupo que iban, que iban con la parroquia de San Juan Macías, que las habían llevado al hospital. Las hermanas presentan varias contusiones y fracturas, incluso una de ellas, Bárbara, de 14 años, nos comentó que no recuerda nada del momento del accidente, esto debido a un fuerte golpe en la cabeza. Tiene como inflamado el cráneo o inflamado, tiene un edema que se está absorbiendo. Su hermana Tania presenta una fractura en la cadera. A una la estaban revisando porque tenía algunas heridas, a ella le dolía mucho una pierna, y tenía unas heridas en la parte de las costillas. Las autoridades han estado en contacto para hacerse cargo de los gastos médicos. Mientras tanto, las jóvenes continúan en recuperación y aún no se sabe cuándo serán dadas de alta. Para Imagen, Nayeli Medina. Y respecto a esos hechos, Pablo Lemus Navarro, gobernador electo de Jalisco, se ha expresado en torno a los hechos, ha manifestado su solidaridad con las personas que se fueron víctimas de esta agresión, manifestó su apoyo, tanto a quienes resultaron lesionados como a sus familiares. Lemus reconoció la rápida respuesta de las autoridades locales, que es el caso, por ejemplo, de la policía Tapatía y del equipo de protección civil que logró detener a los responsables, que se brindó la asistencia inmediata a las personas afectadas. Hubo también un acercamiento por parte de la presidenta municipal Tapatía, Verónica Delgadillo, quien incluso acudió al punto en el que están siendo atendidas estas dos mujeres. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle más información en Imagen Noticias. Desde el gobierno federal se impulsa una serie de modificaciones en materia laboral, reformas laborales para brindarle mejores condiciones a quienes se desempeñan en las plataformas digitales, sobre todo brindarles seguridad social. Ejemplos, bueno, choferes y repartidores de algunas empresas ampliamente conocidas. Hoy la pregunta es, ¿ellos cómo lo ven? ¿Qué les preocupa? ¿Qué conocen al respecto? ¿Qué piensan en este sentido? Mire, esta es la información. Jesús lleva cuatro años trabajando como repartidor de comida en Uber Eats. Sin embargo, ahora teme perder la flexibilidad de su horario tras la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para otorgarles prestaciones. Y al nosotros tener una prestación, al tener seguro, tener Infonavit, la empresa Uber tendría que darnos días de trabajo, cumplir un horario de trabajo y tal vez las ganancias bajarían. Entonces, probablemente sea más una desventaja que una ventaja tener esas prestaciones. Jesús, quien es el pilar de su familia, genera más ingresos que el salario mínimo. Trabajando 10 horas diarias, sin descanso, andamos sacando entre 800 a 1.200 pesos diarios. Don Martín García fue taxista toda su vida, logró pensionarse y ahora trabaja como chofer de Didi para sacar un ingreso extra. Sin embargo, señala que si hay cambios en los horarios, él abandonaría la plataforma. En mi caso, si así fuera, pues yo ya no trabajo ya en la plataforma. También teme que les aumenten las comisiones para otorgarles el seguro social. A lo mejor las tarifas van a tener que subir, porque si ya nos queda bien poquito de por sí, pues que nos quiten otro porcentaje del viaje, pues entonces ya no convendría. Ante esto, los expertos aseguran que los choferes no deberían tener miedo, pues esta iniciativa contempla respetar la flexibilidad de los horarios laborales, reconociendo la subordinación discontinua, esto sin cambiar el modelo de negocios de ninguna plataforma. No se trata de obligarlos a estar ocho horas dentro de la plataforma, no es que se cambie a un empleo de tiempo completo solo porque se agrega un capítulo a la Ley Federal del Trabajo, no, simplemente se trata de que en el tiempo discontinuo donde una persona está brindando los servicios a una plataforma digital, se le pueda retribuir socialmente eso. Y bueno, casi un año de iniciadas las obras de repavimentación en la Avenida Santa Margarita, comerciantes están reportando pérdidas de hasta un 80%. Para ellos esta intervención ha sido un verdadero dolor de cabeza. En la Avenida Santa Margarita se inició la repavimentación con concreto hidráulico en diciembre de 2023, y hoy, a más de 10 meses, todavía no se ha terminado, siendo que en obras públicas de Zapopan anunciaron públicamente que se tendrían 7 meses para concluir. La obra y sus cierres ocasionan molestias a los vecinos y a quienes circulan por la zona, pero sobre todo, a los comerciantes de la zona quienes han visto mermas en sus ventas. Platicamos con algunos locatarios de esta transitada Avenida Zapopana, quienes nos comparten. Bueno, aquí va a estar terminada, creo para la votación, es algo así, lo que fue en junio, y no, no es así, ahorita como pueden ver, pues todavía sigue, después de 10 meses, ahora sí que los trabajos, y pienso que van a aventarse el año, entonces si nos ha afectado bastante, quiero que ahorita nuestras ventas andan un 80% abajo. También para los comerciantes de la zona, los avances en la obra no son del todo satisfactorios, ya que consideran que el diseño de calles y banquetas no es el adecuado. Están haciendo unas banquetas bastante amplias, les llaman creo orejas, y argumenta el ingeniero que es para que se vea más bonito, pues aquí nosotros necesitamos la practicidad, no necesitamos que se vea bonito. Mientras no se culmine con los trabajos en su totalidad, Avenida Santa Margarita no podrá recuperar su apogeo económico. El llamado de los comerciantes es claro, que ya terminen lo que hace casi un año empezaron. Para Imagen, Charly Saucedo. Bueno, y hablando de obras, un mes y 22 días después comienza a ver ya esperanza para los propietarios, para los trabajadores, para los músicos del Parian, ahí en San Pedro Tlaquepaque, luego de transcurrido este tiempo, tras este derrumbe parcial, ya están algunos trabajadores, algunos ingenieros comenzando a colocar andamios para la remodelación del cuarto anillo de los arcos de este inmueble, que es la parte afectada tras el derrumbe del 13 de noviembre. La intención del 3 de septiembre, quiero decir, la intención es ir trabajando por partes, por etapas de este anillo afectado y operar en el resto del lugar. Se espera que reabran en noviembre tentativamente. El SAT simplificará trámites y facilitará el cumplimiento fiscal con nuevos beneficios para los contribuyentes. Estos son los detalles. A partir de octubre, el SAT implementó mejoras que facilitan los trámites fiscales. Las personas físicas y morales podrán beneficiarse de cambios en la inscripción al RFC, la firma electrónica, el régimen simplificado de confianza y la obtención de la constancia de situación fiscal, además de nuevas opciones para regularizar los adeudos. La administradora de la oficina del SAT Jalisco II nos da cuenta de uno de los trámites que más se han facilitado con la implementación de la tecnología. Uno de los trámites más solicitados es el de constancia de situación fiscal de los contribuyentes, por lo cual facilitamos la emisión de esta constancia acudiendo a las administraciones con su huella digital, se les va a generar la constancia de situación fiscal cuando hayan tenido firma electrónica. El proceso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes ahora será también más sencillo. Otra de las simplificaciones es en la inscripción y en firma de personas físicas ya no requieren presentar más que la credencial para votar vigente expedida por el INE y en el que el domicilio sea visible y completo. El SAT ofrece beneficios adicionales a quienes tributan en el régimen simplificado de confianza. Quedan exentos de presentar la declaración anual. Ya solamente tienen que presentar sus declaraciones mensuales como el IVA, el ICR, para quedar como cumplidos. Por otra parte, quienes presenten adeudos, el SAT ofrece opciones de pago en parcialidades hasta en 36 meses y la posibilidad de reducción de multas hasta el 100% y una disminución de la tasa de recargos con la condición de cumplir con el pago del saldo. Ahora que todo es más fácil, acérquese a su oficina más cercana o bien consulte las páginas oficiales del SAT y cuanto antes cumpla sus obligaciones con Lolita. Para Imagen, Charly Saucedo. Bueno, vamos a más información en vivo. Mi compañero Jorge Alberto Mariscal en las calles de la ciudad. Buenos días, Jorge Alberto. Adelante. Ricardo, muy buenos días. Me encuentro sobre Luis Pérez Verdía, el cruce con la avenida Vallarta. Es la colonia Arcos Vallarta, en el municipio de Guadalajara, donde se presenta este importante choque, este vehículo en color tinto, en el cual no se encuentran los tripulantes. Entonces, trasciende que una persona de entre 25 y 30 años es la persona que venía manejando este vehículo acompañado presuntamente por otra persona, quien tampoco se encuentra en el lugar de los hechos. El conductor fue trasladado para recibir atención médica a un hospital cercano. Y bueno, todo ocurre luego de que presuntamente se habría visto involucrado en un percance previo este vehículo con placas de Chiapas. Vamos, acertemos a las placas para que las puedan ver con mejor claridad. Dx, DPX 925F. Y bueno, el vehículo termina, como pueden ver en las imágenes, sobre la banqueta, totalmente destrozado. Incluso termina semi derribando esta luminaria de las banquetas. No sabía que existían, pero es como una de estas que te estoy mostrando en las imágenes, Ricardo. Termina destrozando esta luminaria y bueno, invadiendo completamente la banqueta. No hay autoridades. Este vehículo previamente chocó aquí en el cruce con unos volardos también de la que se encuentran precisamente en la otra esquina, los cuales termina destrozando y también los que están en esta otra esquina, pues bastante aparatoso. Repito, no hay autoridades de vialidad. El vehículo se encuentra completamente abandonado. Esto trasciende que venían dos personas a bordo. Uno de ellos es trasladado a un hospital y la otra persona simplemente se va. Es lo que nos dicen aquí, unos apartalugares que se encuentran por la zona y que pues vieron parte del incidente. Y vemos estos daños importantes que se generan al municipio. Un choque pues bastante importante y bueno, pues a la espera de que en cualquier momento llegue de personal de vialidad. Este fue un choque que involucró a otro vehículo, Jorge Alberto, o solamente es este? Presuntamente trasciende que habría chocado contra otro automóvil. Desconozco las circunstancias. Solamente las personas que se encuentran en el lugar dicen que pues esto probablemente había chocado contra otro vehículo más atrás y es que sale disparado de esta manera hasta terminar en la otra esquina, derribando todas estas volardos que se encuentran en las esquinas. Muy bien, bueno, y salió barato pensando en que termina arriba de la banqueta. Habría sido una verdadera tragedia que terminara invistiendo algunas personas. Mi estimado Jorge Alberto, gracias. Seguimos pendientes, Ricardo. Muy buenos días. Vamos a más información. Le platico que fueron ya identificadas 17 de las 19 víctimas mortales que dejó el accidente de un autobús que cayó a un barranco en Zacatecas. Las familias de las víctimas afectadas por el autobús de pasajeros que terminó en un barranco por la madrugada del sábado en la carretera federal de cuota número 45 comenzaron a llegar a Zacatecas. Ellos son apoyados por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y han pedido privacidad en su duelo. El gobierno del estado actualizó la cifra de afectados, determinando que en el autobús viajaban 25 personas, entre ellos el chofer de la unidad. Además de las víctimas mortales, seis personas lesionadas fueron trasladadas a la clínica número uno, un hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la capital. A este hospital ingresaron seis personas, las cuales este domingo dos de ellas fueron dadas de alta. Dos se encuentran estables y se espera que en el inicio de la semana sean también dadas de alta. Desafortunadamente, dos más se encuentran en terapia intensiva con lesiones que ponen en riesgo su vida. En total se han efectuado cuatro cirugías, las más relevantes, por fractura de cadera. En las instalaciones del CEMEFO de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se realizan trabajos adicionales para atender la entrega de los cuerpos. El peritaje preliminar refiere que el desprendimiento del remolque cargado de maíz originó la tragedia. Al mismo tiempo, la Fiscalía de Justicia del Estado identificó plenamente a 17 de las 19 víctimas mortales y se encuentra en el proceso de entrega de los cuerpos. También avanzan las investigaciones para determinar la identidad del chofer del tractocamión, al cual responsabilizan por el accidente. La Guardia Nacional vigila la carretera donde ocurrió el accidente, donde se revisan las condiciones del transporte pesado. Un tramo carretero de carril y medio que ha sido denunciado por los automovilistas como de alto riesgo debido a la imprudencia y exceso de velocidad con la que circulan vehículos, autobuses de pasajeros y camiones de carga. Para Imagen, Omar Hernández. Bueno, y de regreso al área metropolitana de Guadalajara, mi compañero Fernando Núñez con el recuento de la información en materia de seguridad. Fer, muy buenos días. Adelante. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarte. Excelente inicio de semana para ti, por supuesto, para todos los que nos ven a través de este espacio. Yo, rápidamente, si me lo permites, mencionarte sobre este caso que se ha registrado y con pérdidas fatales, este accidente carretero que, pues, desafortunadamente la gran mayoría de personas de Tepic, pero también personas del municipio de Guadalajara. Un hecho desafortunado, por supuesto. Y, Ricardo, bueno, arrancando con la materia de información en torno a esta jornada nocturna, te cuento que hemos estado recorriendo las calles y hemos traído los hechos más relevantes que se han registrado. Si me lo permites, arrancamos con uno ocurrido en el municipio de Guadalajara, en la colonia Huentitán, y es que un joven motociclista de aproximadamente 20 a 25 años perdió la vida. Este habría derrapado cuando circulaba sobre anillo periférico en un hecho desafortunado. Un vehículo no alcanzó a frenar, terminó impactándolo, pasándole por encima, lo que llevó a este joven a perder la vida. Esta es la historia. Conducía su motocicleta sobre los carriles centrales de anillo periférico al llegar al paso a desnivel de la calzada Independencia de Rappo. Y de manera desafortunada, un vehículo le pasó por encima. Las lesiones sufridas terminaron provocándole la muerte. El hecho se registró la noche de este domingo en el municipio de Guadalajara. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, el ahora fallecido de aproximadamente 24 años de edad sufrió un accidente y tras caer de su motocicleta, sería arrollado por un vehículo que tras impactarlo huyó del lugar. El cuerpo fue resguardado por policías tapatíos en presencia de familiares y amigos mientras se llevaba a cabo la apertura de una carpeta de investigación que permita esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Cabe señalar que todo ocurrió junto a una estación de mi macro periférico, por lo que se espera que el lugar cuente con cámaras de videovigilancia que aporten datos de prueba contundentes. Para imagen, Fernando Núñez. Mira, Ricardo, no fue el único hecho que tiene similitud en este tipo de acontecimientos y es que tras otro desafortunado acontecimiento en la colonia Medrano, un hombre de aproximadamente 55 a 60 años de edad perdió la vida luego de ser impactado por un vehículo. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, este hombre tripulaba un patín eléctrico y fue impactado por un vehículo de reciente modelo, aparentemente de plataforma. Cabe señalar que familiares identificaron el cuerpo ante las autoridades en el lugar de los hechos. Tenía aproximadamente 57 años de edad el hombre que perdió la vida tras haber sido atropellado en calles de la colonia Medrano del municipio de Guadalajara. Múltiples llamadas realizadas a la línea 911 alertaron a las autoridades sobre un hombre inconsciente tendido a mitad de la calle. De manera inmediata, servicios médicos y policías municipales se movilizaron hasta las confluencias de Europa y Jesús del Gadillo Araujo solo para confirmar la veracidad del reporte. A su llegada se toparon con una desafortunada escena. El hombre, quien se presume viajaba en una bici o patín eléctrico, ya lo contaba con signos vitales debido al fuerte golpe que sufrió tras ser golpeado por un vehículo de reciente modelo, aparentemente de plataforma. El conductor y el automóvil serían asegurados a escasos metros por vecinos y familiares de la hora fallecida antes de que éste pudiera darse la fuga. La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la policía vial. En tanto, agentes ministeriales realizaban las diligencias pertinentes y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajaba con el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente a la ley. Para imagen, Fernando Núñez. Y en más información, nos trasladamos ahora hasta el municipio de Zapopan. Y es que una mujer se encuentra en estado de regular agrave de salud recibiendo atención médica. Esta está a punto de perder un ojo. Y es que tras una discusión con su cuñado, además, se enfrascó en una riña que la llevó a presentar esta importante lesión luego de ser golpeada por su propio familiar. Esta es la historia. En estado regular agrave de salud y con la alta posibilidad de perder uno de sus ojos, así es como se encuentra una mujer de aproximadamente 42 años de edad, luego de que fuera agredida por su propio cuñado. Tras una riña familiar en calles de la colonia Santa Ana, Tepetitlán, en Zapopan, autoridades del municipio zapopano fueron alertadas mediante una llamada a la línea 911 sobre un hombre agresivo y una mujer lesionada en el cruce de las calles José Fortis de Domínguez y Allende. Sin dudarlo, cuerpos de emergencia se hicieron presentes localizando a su arribo a la parte afectada, señalando que ésta presentaba una lesión ocular, por lo que sería trasladada de emergencia hasta un puesto de socorro para ser valorada y recibir atención médica. Trasciende que la mujer se encontraba en compañía de su pareja sentimental y su cuñado y que tras una supuesta discusión por unos terrenos se habría derivado la violenta agresión. Capes señalar, el hombre involucrado se habría dado a la fuga. Agentes ministeriales llevaron a cabo la apertura de una carpeta de investigación que permite esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Para imagen, Fernando Núñez. Nos vamos ahora hasta Tlajomulco de Zúñiga y es que un hombre se encuentra en estado grave de salud tras ser arrollado por una unidad de transporte público. Testigos aseguran que esta persona habría descendido de la unidad y habría tropezado. El conductor no se habría percatado de ello y cuando intentó continuar con su ruta habitual, terminó pasándole por encima de ambas piernas. Esta es la historia. En un hecho más que desafortunado, un hombre resultó gravemente lesionado tras ser atropellado por una unidad de transporte público en la carretera México-Morelia a su cruce con la calle Martín Tosquiano en el poblado de San Agustín, perteneciente al municipio de Tlajomulco. De acuerdo a lo señalado, de manera preliminar y de forma extraoficial, la parte afectada viajaba a bordo del transporte público y al bajar del mismo cayó por accidente sin que el conductor del camión se diera cuenta de ello y una vez que intentó continuar con su ruta habitual, terminaría pasándole por encima. Las llamadas a la línea de emergencia 911 no se hicieron esperar y en cuestión de minutos, paramédicos y policías municipales se hicieron presentes para brindarle las atenciones al afectado y trasladarlo para ser valorado. Por su parte, el chofer de la unidad quedó retenido mientras se llevaban a cabo las investigaciones pertinentes por parte de la Fiscalía del Estado que permitan deslindar responsabilidades. Para Imagen, Fernando Núñez. Ricardo, es la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas en calles del área metropolitana de Guadalajara. Fer, muchas gracias por este recuento, que sea un excelente arranque de semana, un abrazo y estamos al pendiente. Excelente inicio de semana, Ricardo, como siempre, un gusto, nos vemos mañana. Gracias, un gusto. Y bueno, con más información en este ámbito le platico que un hombre fue rescatado durante el incendio de una vivienda en el municipio de Guadalajara. Un hombre de 54 años fue rescatado de un incendio ocurrido en una vivienda al cruce de Damasco y Esteban Alatorre en la Colonia Libertad de Guadalajara. Elementos de protección civil y bomberos municipales acudieron al lugar y encontraron al hombre con lesiones por exposición al fuego en una habitación ubicada al fondo de la vivienda de donde fue rescatado. A nuestro arribo hacemos la búsqueda primaria y encontramos una persona de 54 años, la cual extraemos con algunas lesiones por exposición al fuego. En una segunda recámara, que es la al fondo, encontramos un área de 5x5, una recámara totalmente propagada. Afortunadamente, las lesiones que sufrió no ponen en riesgo su vida. Hasta ahora se desconocen las causas del incendio que consumió ropa y muebles que se encontraban en el lugar. Para Imagen, Nayeli Medina. Y mire, vamos al seguimiento de un caso que se ha difundido, el caso de una yegua maltratada en un lienzo charro en la Colonia Nuevo México, en Zapopan, que ya está bajo resguardo y atención veterinaria. Protección Animal confirmó que las lesiones en su vientre y en una de sus patas eran recientes que van a requerir tratamiento especializado y por su parte, la Fiscalía del Estado sigue investigando para dar con los responsables de esta agresión. Bueno, vamos a más información. Ya está en marcha, Calaverandia. Por fin abrió al público. Con diferentes performances, como en los novios catrines en todo el parque temático Calaverandia, podrás disfrutar en familia de los diferentes escenarios. Estamos desde el cementerio de Calaverandia. Este fin de semana se esperan cerca de 15 mil personas. Visitantes, tanto locales y del extranjero, dieron sus primeras impresiones sobre Calaverandia. ¿Dónde nos visita, Roberto? California. Muy bien. Soy de California. ¿La primera vez que visita Calaverandia aquí en Guadalajara? La primera vez. No sabíamos a dónde ir y les dije vámonos a Calaverandia porque sé que es un parque que les va a gustar más que nada por las tradiciones mexicanas que estamos ahorita reviviendo. El calderón de la entrada, el olor, como que luego luego el incienso y todo eso representa mucho lo que es lo mexicano. Calaverandia no solamente es un parque temático, es honrar a los que se nos adelantaron. Y a los seres queridos y pues, que bueno, aparte tiene mucho, como de Michoacán, aquí se ve muy bonito. Hay que honrar siempre a nuestros seres amados y bueno, pues también sabemos que el mexicano de esto hace una fiesta y venimos a divertirnos. La quinta edición de Calaverandia en el Parque Ávila Camacho estará hasta el 18 de noviembre. Boletos en línea y en las redes sociales de Calaverandia. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Bien, pues ahí tiene usted los detalles y la invitación sobre la mesa en caso de que quiera pues acudir a disfrutar de este parque temático, de esta exposición que pues está muy en contacto con una tradición ancestral aquí en nuestro país. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, le deseo que tenga usted una excelente semana por aquí, nos encontramos mañana muy temprano con más información.